Estos líderes que son las cabezas visibles de los frentes de seguridad en sus barrios fueron condecorados por la policía por el trabajo que a diario hacen dentro de sus comunidades. Quienes son esas gran cabezas, quienes son esas grandes personas que lideran y demuestran día a día que somos más las personas buenas que las personas que pretenden acechar o que hacen parte de la delincuencia en las diferentes comunas y en los diferentes barrios de nuestra querida Barranca Bermea. El oficial resaltó que si bien es cierto que la conformación de los frentes de seguridad es un trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades, no es fácil para algunos líderes denunciar y atacar los lunares de sus sectores. Ustedes son nuestro canal directo, sabemos del gran esfuerzo que a veces, ocasionalmente se hacen para darnos muchas informaciones, para darnos aquellas pesquisas, aquellos pequeños detalles y poderles guardar la información o poderles guardar la confidencialidad para no ser tildados por aquellos delincuentes que están pendientes a ver quiénes fueron los que dieron la información. Agregó que cada uno de ellos tiene un papel fundamental dentro de la ciudad. Quiero resaltar la excelente labor que viene desempeñando a lo largo y ancho del Magdalena Medio y que han aportado ustedes mismos con sus granitos de arena, con su liderazgo sobre todo, a mitigar muchos delitos que afectan a la seguridad ciudadana, que afectan todas esas quejas y riesgos sociales que acechan durante el día a día en los diferentes sectores de nuestro barranca. Son 62 frentes de seguridad conformados en Barranca Bermeja y alrededor de 1.200 personas hacen parte de los mismos.